Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que en México no se ha registrado ningún fallecimiento a consecuencia de la gripe aviar. ¿Se acuerdan que esta nota fue muy viral a través de las redes sociales en esta semana? Pues sostuvo que un hombre de 59 años de edad murió por complicaciones renales y respiratorias y no porque se contagiara del virus H5N2. El miércoles, la Organización Mundial de la Salud informó la muerte de este primer caso humano por infección de gripe aviar documentado en un laboratorio de nuestro país, el primero en todo el mundo. Puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa. Lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2. Puede ser desde luego un aviso epidemiológico en el caso de las acciones que se dan para los trabajadores que atienden aves y que trabajan en ellas. Este paciente no tenía nada de esto. Ahí lo tienen ustedes, las autoridades sanitarias de nuestro país pues negaron esta información que dio a conocer la OMS. También la Secretaría de Salud detalló en un comunicado que la persona relacionada con el contagio de influenza H5N2 falleció a causa de enfermedades crónicas y no por este virus. Además, también explicó que las enfermedades que padecía eran de larga evolución y provocaron condiciones que favorecieron así la falla de varios de sus órganos, lo que derivó terriblemente en este fallecimiento. Puntualizó que el hombre de 59 años de edad, residente del Estado de México, tenía una enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2 e hipertensión arterial sistémica de más de 14 años de evolución. Pues ahí está, ahí está la negación por parte de las autoridades de nuestro país. Pero también por su parte, ahora la Organización Mundial de la Salud también aclaró que la reciente muerte en México de este paciente no es atribuible a la gripe aviar. O sea, ¿cómo? Pero también dicen que es la gripe aviar del tipo H5N2. O sea, nosotros ya no entendimos nada, ya nos hicieron bolas entre que la OMS dice que sí, pero las autoridades sanitarias de nuestro país dicen que no. ¡Suscríbete al canal!